Ah, un tenista, como dice el olivito, perfecto, ahí tienen otra nueva generación. Rakimit Enguay es un cantante internacional. Y ustedes han escuchado la promoción de Frecuencia Latina, que está con este gran concurso. Yo soy... Ah, ¿han escuchado o no? Por supuesto que sí. Bobol Perú estaba teniendo esta gran convocatoria. Hace unos días se realizó esta convocatoria en la ciudad de Lima. Y Reiner es un jovencito que participó invitando a Rakimit Enguay. Si queremos indicarlo, ¿cómo puedo meterlo, por favor, para que nos acompañe? ¿Dónde está Reiner, por favor? Adelante. Si él participa... ¡Bravo, bravo! Le vamos a regalar, le vamos a regalar, le vamos a regalar. Queremos que darte un aplauso para que uno de los integrantes de la gran convocatoria, yo soy, por Frecuencia Latina, que necesito conocerte. Hay que siempre apoyar a la juventud. Recuerde usted, estimado amigo, a la juventud hay que darle todo nuestro apoyo. Cuando el joven tiene una decisión, tiene una mentalidad, tiene un deseo en la vida, hay que apoyarlo porque tiene algo vital, la energía y el tiempo para poder lograr su objetivo. ¡Bravo, bravo! Si no tengo tu amor, en donde yo me pongo chau, chau. Quiero un tallo que yo no, chau. Ay, un genísimo de chau. Si no tengo tu carreres, si no tengo tu amor, a mi yo me pongo chau. Sin chau, chau. Baby, tú todo chau. Ahí está, Deiner. Yo soy, Raquín y Kenguay. Un fuerte aplauso. ¡Vuela! Va a llegar a la final. Vamos a darle toda nuestra energía. A ver, arriba los brazos así. Vamos a darle toda nuestra energía. Reiner, que enseguida el aplauso a la gente. Felicidades, Reiner. ¿Qué procedencia es? ¿Otro tenista? Otro tenista. A pedido del tecladista. Vamos adelante, macho, por favor. Adelante, adelante, por favor. Estamos con nuestros amigos de Frecuencia Latina. Estamos grabando todos estos temas. Vamos adelante, vamos adelante. Vamos adelante, vamos adelante. a ver más de no sobre, que me qu accredite nadie ya que te asombre. Yo te daré el amor que tengo, lo que es donde y que llevas ya donde te regala honores, dentro de tu vientre, un pallado de colores, ко menos que mienten tu ba guessing de otro diablo. Tu amor es sincero, amor es el abuelo, es solo para ti Gracias, gracias, muchas gracias. Yo soy... ¡Buenos aplausos, felicidades! Felicitaciones, ¿eh? Que te acompañe la suerte y el éxito que esté contigo. Éxitos. Emocionante, ¿no? Y siga, siga adelante, tienes un futuro. Gracias, gracias. Como cantante, dice que lo estabas haciendo. Claro. Esto, aquí estás empezando, ¿estás bien? Imagínate, ya. Como el tiempo. Más acá arriba. Ah, el corabón me dijo que le encantaba cuando daba vueltas. Es que creo que por eso también hubo unos cuantos minutos, pues... Este, el pantalón es... ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? ¿Cuál de los tres jurados? Este... Maricarna Madrid. Maricarna Madrid. ¿Ella? ¿Ella te dijo que le gustaba? Sí, le gustaba. Y a los tres, a los tres jurados le gustaba. ¿Ella te dijo que le gustaba? No.